¿Qué ha tenido en cuenta la presencia de dos particulares testigos que aparecieron casualmente ahora? Y estos testigos, en principio, habrían dado una versión totalmente distinta a las 10 o 12 declaraciones que constan en autos, toda vez que alertaron sobre un hecho que pasaría porque Ferrero y otro de los imputados habrían trasladado, según sus dichos a golpes, al oxiso albanese, hasta la vuelta del lugar donde existía la reunión en la que se encontraban todos, y allí, según insisto, estas particulares declaraciones habrían procedido, habría procedido Ferrero textualmente, según los testigos, a fusilarlo. Gracias. 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 Gracias.